Chimina, 나는 네가 제일 좋아, Chimina, 나는 네가 제일 좋아 Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue Parte de mi alma, lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé, vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno, viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón, aún se oyen gritos de amor Y en la luna, gritan a solas tu voz y unirón Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Aplausos Aplausos Le Pen Aplausos Gracias por ver el video.